Cuando ya vine en el avión, yo vine en la ventanilla, y entonces me asomé. Era mayo, y estaba todo blanco. No se veía nada. Y sentí un hueco en el estómago, muy fuerte. Y dije, ay, no. ¿Qué hice? Yo creo que voy a regresar aquí mismo. Para muchas personas, Alaska puede ser caliente, inhospitable y distante. Es muy diferente de la casa donde la mayoría de los hispanos vienen. Pero esto no ha stopped más y más latinos que cruzan el país para despedir aquí y dar lo mejor de ellos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Precisamente lo que Gustavo Azpilcueta ha estado haciendo hace 10 años, desde que comenzó su aventura en Alaska. He came to work in mining, in which he had experience in his native Mexico. His wife, Cristina, is a preschool teacher who didn't hesitate to pack her bags and undertake the same journey. She was excited about the mood, but she had a momentary pause. ¿Qué parte es de Estados Unidos? Y él me dijo, ¿Alaska? Entonces inmediatamente en mi mente fue cruzar el mapa y ubicarme de Chihuahua y decir, hasta allá. Entonces dije, eso está muy lejos. Mira, ahora vamos a decorar esta. Cuando llegamos aquí, yo vi que la gente joven se interesaba mucho porque sus hijos aprendían otro idioma y en especial español. A ver mi amor, ¿qué es ese? Y llegó el momento cuando nace mi nieta, que digo, creo que ya es el momento de abrir ese pequeño preschool y en especial va a ser de inmersión en español. Cuando Gustavo arrived en Anchorage, he did not imagine that his life would turn upside down. Yo no profesaba mucho mi fe, pero cuando llegué aquí me impresionó mucho. Las grandes maravillas de la creación y decidí estudiar para diácono. One thing led to another. He got a job at a Catholic school where he shows his Latino roots by teaching Spanish. Pero enseñar español no es nada más el idioma. Es meterte en la cultura. Y ella cuando le dije, ustedes quieren hacer tortillas, ellos les encantó. No, quieran, quieran. No, quieran. Ni siquiera así. Yo tengo más que aquí, pero... Puedes poner un ahí. 6 oz de agua y Charlotte de la masa. Es la tortilla. Y alguien está cociendo. Comida, lenguaje, música, religión, eso hace que nuestra cultura como Hispano se propague. Y ellos se supieron que no eran los únicos latinos. Nosotros tenemos un nicho que decimos, donde hay trabajo, hay latinos. Vienen a trabajar en turismo, construcción, jardinería, nieve, pero hay unos especializados que trabajan en petróleo y minería. Claro, no hay una cantidad de latinos como en otras ciudades grandes. La mayoría viene por un rato, pero hay muchos que sí se quedan, echan raíces. Lo que nosotros hicimos para podernos insertar fue tomar las oportunidades que había en Alaska. Para poder, en cierta forma, tener ese lazo de arraigo. Alaska tiene un producto que lo hace unico. La cazación y la pesca todavía se hacen aquí. Gracias a un permiso especial, los residentes obtienen un avance de 300 lbs de comida por persona por año. Si compraba pescado en una tienda para comer aquí en Alaska, me arrepentiría. Sentiría que no estoy haciendo lo que debo de hacer. Cuando tocas la espina, se la saco con esto, ¿verdad? Sí, pum, la caña. Bueno, esta vez pescamos nada más como 50, ¿verdad? Y en ese caso, cuando se pesca demasiado, ¿qué se hace usualmente? Los compartes y también haces como un trade, porque no todos van a cazar, no todos van a pescar, entonces intercambiamos salmón por mousse o por caribou. Te trabé la pinza, mira. Oh, así es. Precisamente es para eso. Se traba, se queda pegada. No, 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 es así, mira. Se traba, es como para que se quede ya pegada. Yo creo que está casi, casi... Cuando recién llegamos aquí también, una de mis preocupaciones es si yo podía encontrar aquí los ingredientes que necesitaba para seguir cocinando la comida mexicana. This was how Cristina combined the flavors of her old and new life. She calls it a Mexican-Alaska infusion. La cocina me ayuda a sentirme arraigado en un lugar tan remoto como Alaska. Y eso te da como un bálsamo, como que dices, ah, bueno. Puedo tener algo de mi patria. Y eso me hace como que me da un poquito de gasolina, un poquito para seguir, ¿no? Adelante, pati, provecho. Mmm. Que gusto. Está buenísimo el salmón. Alaska, es un gran jardín de niños. Alex, es un gran jardín de niños. I went from playing on the jungle gym as a kid, to now playing and climbing mountains, and going up rivers in jet boats, and air boats, and flying bush planes, and landing on top of the mountains. It's an adult's paradise. Alex has Colombian-Cuban roots. He was born in Miami and became fascinated with Alaska when he visited as a child. He knew that in the future, it would become his home. But he first toured Afghanistan and other parts of the world with the Navy. After retiring, he regained his passion for nature. Now, he's guiding hunters in Alaska. Yeah, it was a huge change. Right now, when it comes to heat, 70 degrees in Alaska is a hot day for me. Whereas in Florida, everyone's, you know, all bundled up in jean jackets and sweaters. Hold on, hold on, hold on, let Alex get you. He can pick you up. Holy cow. I did. Thank you. Thank you. Hold on. The isolation, I mean, it takes a certain type of person to live up here. When you get to some extremely remote situations, it's just you. It's unreal. It makes you feel small in the world. It's probably one of the most beautiful, but it's probably also the hardest place to live. And it takes a hard individual to live here year on and year out. To give us an idea of what Alex says, we must know that in some areas, it reaches minus 50 degrees Fahrenheit and it's almost completely dark for several months of the year. To give us an idea of what Alex says, you really see the Alaskan way of life come out in the springtime. You'll find people hiking, swimming, kayaking, 24 hours a day. It doesn't matter. They take advantage of life here because they know a certain point and it becomes dark. Alaska is, by far, the largest state. To give you an idea, it is two and a half times larger than Texas, but it has a much smaller population. There is an average of less than one resident per square mile. Being so isolated, subsistence hunting and fishing are essential. You're talking day and night. You have an animal that you can eat the meat practically raw and it be the best tasting thing you've ever had versus a store-bought chicken or beef. The quality, it's just not there. It's being mass produced, whereas here it's healthy, it's organic, it's sustainable. And all it requires is you putting in hard work and time. And if you can do it yourself and fill your freezer and not have to pay a dime, why wouldn't you? 7% of the residents in the city of Kodiak are Hispanic. We arrive cold and very, very hungry. We ask for recommendations and the answer was always the same. Maria's Place. Con todo respeto le digo, pero mi receta es secreta, no se las puedo dar. Dice, por qué no me las puedes dar? Porque si no, ya no me venía a comprar. Le digo, ya usted la puede hacer. Le digo yo, y ya le da risa. Y dice, ¿qué es lo que le pones? Ah, yo sé lo que le pongo. Le digo, ¿quieres comer comida rica? Venga aquí, le digo yo. Maria Portillo from El Salvador came to Kodiak for a few weeks when her husband accepted a job in the fishing industry. But the weeks turned into months, the months into years. And after a lot of effort, Maria and Moises became entrepreneurs. Y me dijo él, ¿quiere venir? Me dijo, a pasear, a conocer aquí a Kodiak. Yo nunca me había subido a un avión. Y le dije yo, ok. Lo único que, yo, ¿por qué me compra repoleto solo en la aguita? Y ya nos venimos aquí por tres meses. Y ahorita, los tres meses se ha convertido casi en 27, 28 años. Alaska's fishing industry is huge. It represents 60% of the production in the United States. Cuando llegué, comencé a trabajar en la carnería de limpiar pescado, de filetear, de trimiar, de todo que no hice yo en la carnería. It was long hours of hard work and standing, but Maria did not give up. Being pregnant, she worked at the factory almost until the day she gave birth. She always knew that she wanted more. Yo, mi mamá me enseñó a trabajar desde chiquita. Y yo trabajo desde la edad de 12 años y dije yo, para mí no es suficiente esto. That is why she approached a local support center where she and other Latinas learned to cook and she took her first steps as an entrepreneur. Estoy lista, Maria. Ok. Dele a este lado. Ok. Pásame una a mí, por favor. Hacíamos comidas para vender apoyando el grupo y la gente le gustó pues y entonces dijeron... ¿Estás bien así de relleno? Bueno, dijo, ahora quién se va a ventar dijeron a poner el negocio nadie quiso y yo estaba embarazada. Y yo, ay, yo quisiera pero con esta mi panza, ¿cómo? Vaya, levántelo con tus dos manos sin miedo. La primera vez que pusieron le tocó hacer mil quinientos tamales en un solo día. A las cuatro y media ya los tamales estaban todos cocidos. Se quedó grandecito. Se quedó grandecito. Mire pues... y dije, bueno, ¿por qué no hacer esto? Y Moisés quickly got to work. He first looked for a small trailer, then a cart, later a food truck that arrived from California with a hand-painted Latin menu. El primer día que abrimos fue un día loco. Se nos terminó todito antes de las cinco. Hi, good morning, Maria's place. Hi, good morning, chico. Hola. chico. 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 Mija, por aquí hay un espacio para usted. Párselo, mija. ¿Otra vez su mano cansada? Chico. Chico. Así estamos. Y este es un trabajo familiar. Y aún ahorita los tres más bien se disfruta porque ese es el tiempo que estamos juntos. Es más invierno que verano. Eso es lo único que me deprime a mí. en el Salvador. Extraño las playas de allá porque son chulas de playas que hay en El Salvador. Hay playas aquí, pero no podemos bañarlos en esa agua porque está muy helada. Ah, lindo. Quién es feo. Lindo vivir, lo único que es mucho frío. Yo creo que le digo yo a ella, cuando yo me vaya, voy a llorar. Entonces por eso es que nosotros trabajamos de enero a noviembre. Y diciembre nosotros nos vamos. De modo a buscar algo caliente. Un saludo. La search for work and the desire to progress were also the reasons behind the arrival of Guatemalan David Guzman. Fishing had something to do with it. Una de las cosas que trajo a mi papá acá a Alaska a trabajar la pesca es de que hace 20 años atrás se iban por tres meses y luego regresaban con un buen cheque. Entonces eso fue lo que a él lo motivó venir para acá, la pesca, como la mayoría de latinos que se vienen siguiendo ese sueño de Alaska y eso fue lo que a él lo atrajo venir para acá. You have arrived at Mexico Lindo. David, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Vamos a hacer pan, ¿verdad? Vamos a hacer pan, va hacia adelante. Since David is a baker, he preferred to fulfill his dream on land. Though that didn't make it any easier. Fue un poquito frustrante los primeros tres meses, para mí fue un reto. Yo me recuerdo que me la pasaba llorando porque yo no sabía nada de inglés. Me recuerdo que andaba con un diccionario ahí de esos pequeñitos para poder entender como se decía levadura o como se decía sal, ingredientes muy necesarios en lo que es la panadería. Tienes que traértelo como si fuera un taquito. Para abajo. Lo que lo lleva a uno a seguir adelante es las ganas de ese sueño americano, las ganas de conquistar y sobre todo de demostrar a este lado del mundo lo que uno sabe hacer. Y la espalza un poco, ¿verdad? Sí, eso. Sí, tienes que pegarle su nalgada dura arriba. No, dale. Ahí. Ahí está. Perfecto, excelente. Yo trato de disfrutarlo al máximo hoy. Mañana no sabemos si vamos. ¿Quién me asegura que vamos a estar vivos mañana? No, vamos a disfrutarlo al máximo hoy. La nieve caendo, que a mí me encanta, que eso es lo que a mí me tiene enamorado de Alaska. Yo era feliz esta mañana, sí. Se tiene que ir acoplando uno a donde uno está y eso es lo que yo he hecho. Y la nieve ha venido a ser parte de mí aquí en Alaska porque ella no se va por los próximos seis meses. Así de que hay que enamorarse de ella porque si no, va a vivir una vida miserable, pues. Mira esto. Eso es lo mejor. Y a mí me encanta cuando cae la nieve porque esto mueve la economía de la ciudad. Porque mucha gente sale a limpiar nieve, mucha gente... Hay billete en la ciudad. Me gusta cuando cae la nieve. Se pone bien alegre. Uf, yo estoy sintiendo... ¿No tiene frío, David? Sí, se siente frío. Yo estoy quedándome así petrificada. Bueno, vamos, vamos. Siempre en mi corazón estaba el tener mi propia panadería. Lo logró. Lo logró. Y es así. Él compró una negociación llamada Mexicolindo y mantuvo el nombre porque ya fue reconocido como el Centro de Coincidencial para los productos latinos. En la parte posterior construyó la panadería de sus sueños, donde cada mañana elabora manjares que recuerdan a Latinoamérica. Definitivamente la comida es la que nos une a nosotros. Sin amor no hay sabor. Definitivamente. Definitivamente. Eso es lo que a nosotros nos llena. Poder trabajar con ese amor, ese agrado para servir a la comunidad. Fíjate enahora. Muchas gracias, Ale. A ti. Yo te voy a ayudar. Tú me haces en concha. Una de las cosas que yo fui acoplando a mi vida fue la nieve. Es mi amiga cuando está cayendo la nieve y los árboles así alrededor, preciosos. Yo soy loco con Alaska ahora, ahora yo no quiero ir para ningún lado. Me encanta, me encanta, me encanta eso. Si no hubiera venido a Alaska definitivamente mi país no hubiera tenido las mismas oportunidades. Pienso de que emigramos más que todo por las ganas y el deseo de salir adelante y sobre todo la falta de oportunidades que hay en nuestros países. Y acá Alaska pues nos la ofrece eso al doble. And so we leave Alaska after meeting Hispanics who have become engines of the community that are not satisfied and for their families they strive for more. That don't rest until the dreams materialize. That are not afraid of the most hostile environments and there to leave everything behind and start from scratch. Latinos who take our culture to remote places and who become culinary pioneers. Los gatos así al ombés. Los gatos así al ombés. Los gatos así al ombés. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!